Bueno, dice Felipe González, dice ahora amigo, cántese Puños de Tierra, saludo desde Iztapacihuatanejo, ahí le va hijo, Puños de Tierra Haz un pasamento, pagando paso la vida, no vas recorriendo el mundo, y hay que gustar la vida bache, si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que ellos me mueran, no voy a llevarme nada, hay que darle justo al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo que dan Ya muerto, voy a llevarme, no más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que ellos me mueran, no voy a llevarme nada, hay que darle justo al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo que dan Ya muerto, voy a llevarme No más un puño de tierra Y hay que disfrutar la vida amigos, sanamente, porque es lo único que cuando llevamos La pura ropita que tenemos puesta